Música Música Si guardejo de mi vida dime quién te va a un piso Quién te puso si guardejo para qué te canto yo Sigo el eco de mi vida, dime quién te va a un piso, quién te puso, sigo el eco para que te cante yo. Ay sí, sí, ay no, no, ay sí, sí, ay no, no, ay sí, ay no, ay sí, ay no. Ay sí, ay no, 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 ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!